Música Reforzar la práctica de fútbol y futbol sala por los alumnos universitarios, con especial hincapié en el fútbol femenino, es el objetivo principal del convenio firmado el pasado día 22 en Convalescencia entre el rector de la Universidad de Murcia, José Antonio Covacho, y el presidente de la Federación de Fútbol de la región, José Miguel Monge. El acuerdo ha sido promovido por el Servicio de Actividades Deportivas de la institución docente, cuyo director, el profesor Aurelio Olmedilla, indicó que en virtud del convenio también se realizarán estudios de la relación entre la práctica deportiva y el bienestar psicofísico general. Reforzar la práctica deportiva universitaria en general, potenciar la práctica del fútbol y del futbol sala, sobre todo haciendo hincapié en el fomento de la práctica de fútbol femenino, y promover diversas actividades de investigación y estudio en las interrelaciones entre la práctica deportiva y el bienestar psicofísico general. Dinamizar la práctica del fútbol universitario, reforzar el seguimiento especializado de los futbolistas y las futbolistas y deportistas universitarios de la universidad en competiciones locales y nacionales, posibilitar la mejora de los aspectos de entrenamiento en alto nivel, y posibilitar la recuperación psicofísica precompetitiva y poscompetitiva. Así, el Centro de Medicina Deportiva de la Universidad llevará a cabo investigaciones para la prevención de las lesiones más frecuentes en los futbolistas. Básicamente serían realizar estudios, encuestas e investigaciones para determinar el grado de prevalencia entre la práctica del fútbol en sus diferentes grados, duración e intensidad, de determinadas patologías y lesiones específicas o ausencia de ellas. Asesorar para implementar acciones de prevención de lesiones, normas conductuales, posturales y formativas, desde una perspectiva médica, psicológica y fisioterapéutica. E incorporar el uso de las tecnologías de la información y comunicación más novedosas para retroalimentar las propias experiencias de los miembros y asociados de la Federación de Fútbol de la Región de Murcia, que podrán beneficiarse de los resultados demostrativos extraídos. José Miguel Monge, después de recordar la colaboración que la Federación mantiene desde hace años con la Universidad de Murcia en materia de nuevas tecnologías, señaló que la institución que preside aportará su conocimiento y experiencia en un proyecto que potenciará el fútbol femenino y permitirá aplicar resultados de investigaciones al colectivo del fútbol. Nosotros como Federación vamos a apoyar este desarrollo del mundo del fútbol y del fútbol sala a través de los universitarios, potenciando sobre todo la incorporación de la mujer a ambas modalidades. Vamos a colaborar con toda la experiencia que tenemos en este desarrollo, pensar que llevamos tres años luchando para que el mundo del fútbol femenino crezca. En tres años hemos crecido casi un 60% en el número de licencias y un 120% en el número de equipos. En fútbol sala sí lo teníamos de alguna forma consolidado, en fútbol nos ha costado un poquito más. Pero estamos en esa línea, queremos aportar todos nuestros conocimientos y a su vez, indudablemente, resarcirnos de esta colaboración y aprovecharnos, lógicamente, de todas las investigaciones que va a realizar la universidad, que va a ser lo que vamos a recibir. Nosotros aportamos nuestro conocimiento, aportamos unas pequeñas cantidades de dinero, se hace una serie de investigaciones y, posteriormente, vamos a recoger los frutos de dichas investigaciones para aportarlas al colectivo del mundo del fútbol.